Mirá, todas por mitades, eh Mitades, todos fajos a la mitad Mirá Mirá Todos fajos a la mitad Son unos hijos de puta Pero nuevas, boludo, sin uso Sin desarmar El paquete, vamos a decir ¿Eh? No sé cuántos, ya hay más Mirá, boludo Qué locura, boludo ¿A vos te parece que se pueden presentar Una boleta así? ¿Eh? Así Mirá Al medio cortada, ya Cortada al medio y ensobrada Esto es una locura Esto es una locura Locura Ellos hacen el transporte del papel No sé quién se los dio Pero esto es una locura Mirá Mirá ¿A dónde faltan las boletas? Acá No sé quién se los dio 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 Gracias.